Para las pautas siempre hay que ir muy cuidado, ¿cierto? Hay el conductor también con la mascarilla. El camarógrafo ahí el Arturo, saluda a los turistas. ¿Cierto que hay que cuidarse? Hay que cuidarse mucho y también las pautas que nos tocan hacer algunas veces son realmente peligrosas. ¿Cierto que hay que cuidarse? ¿Cierto que hay que cuidarse? Ha sido el hecho de no tener contacto directo con mis familiares, sobre todo mis abuelitas. Yo vivo con dos abuelitas en mi casa en La Floría, entonces llegar directamente a sanitizarme, lavarme las manos y subir rápidamente al tercer piso, que es donde yo duermo, y ahí cuidarme precisamente y no estar expuesto a conversar con mis abuelitas y sobre todo también el hecho de trabajar con los equipos de prensa de una manera con mucho más resguardo, que es lo que está pasando ahora, que nos están sanitizando por haber estado en una pauta con adultos mayores. Entonces es parte del resguardo que se está realizando. Es informar 100%, contar a la gente lo que está ocurriendo, las decisiones que se están tomando en este caso por parte de las altas autoridades de gobierno, lo que está exigiendo la gente y también lo que están pidiendo las autoridades sanitarias, los médicos en nuestro país, los diferentes casos, que tampoco la idea es exponerlo. Es informarse, leer los diarios todos los días, ver la televisión, escuchar radio y aportar también a través de sus diferentes plataformas digitales, el Instagram, el Twitter, el Facebook, que al final de cierto modo eso ayuda a que la gente tome mayor conciencia en este tema y que pueda ayudar y contribuir a las diferentes personas, a la sociedad, a las propias familias y los amigos con lo que se está pasando. Gracias.